Hablamos con este diputado que creo que dijo eso por llamar la atención. Quería darse a conocer, bueno, y lo logró, pero de qué forma. Hablamos del diputado de la Romana, Eugenio Sedeño, quien en un medio de comunicación manifestó en una entrevista que, aunque su esposa no quiera, él se puede quitar el preservativo durante el acto sexual y él puede embarazarla, aunque ella no quiera. Es decir, que él puede obligar a su esposa a salir embarazada. Una locura, un absurdo. Pero vamos a escucharlo detenidamente. Veamos. Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el SIDA y me quito el condón para enfermarle. Sigue siendo un delito. Es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella. ¿Y si ella no quiere? Aunque ella no quiere, es mi mujer. Pero no quiere. Es que es el problema, es que la mujer no es de nadie. Pero no tiene que llevarlo al código. Pero si ella no quiere. Es que la mujer no es propiedad de nadie, diputado. Ahí es que está la distinta concepción. Por favor, no diluyan esta discusión que hasta este momento es muy fructífera. No, porque este tipo de posiciones. Bueno, un laxus, una torpeza gravísima del diputado Eugenio Sedeño, del Partido Revolucionario Moderno. Una locura, un soberano disparate, un disparate planetario. Las mujeres no son una propiedad. Y por el hecho de que usted esté en matrimonio con una mujer, no quiere decir que le pertenezca. El matrimonio es un contrato civil, lícito, validado por la autoridad civil, pero sobre todo voluntario, una unión de voluntades en donde los cónyuges se comprometen a quererse, amarse, comprenderse, a vivir en paz dentro del marco de las normas y las leyes. Las mujeres no son propiedad de nadie. Los seres humanos no somos propiedad de nadie. No somos objetos. Es una actitud machista, primitiva, torpe y grave de este diputado. Está desquiciado, loco y fuera de control. Quería llamar la atención, ser tendencia en los medios de comunicación, en las redes sociales. Eugenio, loco viejo, lo lograste. Eugenio, eres tendencia en todos los medios, en las redes, y has tenido los titulares de todos los periódicos. Pero fuiste tendencia como un disparatoso y como un soberano loco viejo. El Partido Revolucionario Moderno ha decidido desligarse de esos planteamientos tan torpes y él ha sido la noticia del día de hoy. Él entiende que él puede obligar a su pareja, a su mujer, a su esposa, a embarazarla aunque ésta no esté de acuerdo. Disparate, loco viejo. Él, diputado después de haber metido su patota, creo que no solamente fue la pata, creo que metió todo, aseguró que no se disculpará por sus declaraciones. Él continúa. Donde expresó que su esposa tiene que tener relaciones sexuales con él, aunque ella no quiera. Eso es mentira. Además, lo bueno del sexo es que sea voluntario. Sí. Del sexo lo bueno son las expresiones, el trato, las caricias provoluntarias. Él es un animal y él quiere seguir siendo tendencia. Afortunadamente es una opinión personal de él y lamentablemente habría que ver si su esposa lo aguanta en esas condiciones. Escuchemos al disputado disparatoso del año. Adelante. La política pública, lo que he defendido, lo defiendo y lo defenderé. Porque no se trata de hombre, se trata también de mujer. Se trata de mujer. Esas que quieren que me disculpe públicamente son enemigas de las mujeres porque quieren que a una mujer la condenen a 10 años porque se quita el dispositivo intaturino. Porque quieren que a una mujer la condenen a 10 años porque sorprenda a su marido para tener sexo. Quieren que condenen a la mujer a 10 años porque engañen a su marido para tener sexo con él. Eso es lo que se trata. No, no disculpa. No, ¿cómo yo puedo disculparme porque yo diga a esta mujer no se le puede condenar a 10 años porque engañó al marido para que se lo dé? ¿Eh? Sí, para que tenga sexo con él. Porque es de doble vía, papá. Es de doble vía. Si la mujer no quiere, nadie puede obligarla. No, eso es lo que yo siempre he dicho. Eso es lo que yo siempre he dicho. Bueno, ahí está el diputado Sedeño, Eugenio Sedeño. Desenfocado, desubicado, lo noto ajado. Parece que no durmió bien. Tiene ojeras. Y se le nota una ansiedad enorme. Está bien, muy ansioso. Sí, yo conozco lo que es la ansiedad y sé que él está ansioso. Yo he sufrido trastornos de ansiedad. Y yo conozco a alguien cuando está ansioso. Él está sumamente ansioso. Emotivo, desproporcionado, descontrolado. Y fuera de sí, fuera de control. Señor director, quíteme ese loco viejo de ahí, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!